Dios, bendito tu nombre Padre, bendito tu nombre para siempre, bendícelos Señor con esta hermosa palabra, Señor Jesús, permite que pueda hablar con de nuevo, que pueda hablar a través de tu palabra, que nada sea de parte mía Señor, sino que únicamente venga por tu grandeza Señor, grande eres y misericordioso para siempre, porque los tienes con vidas de este momento, Padre Celestial, hay tantas cosas que a veces cometemos que por tu misericordia estamos aquí Padre, gracias, gracias Padre, gracias Hijo, gracias Espíritu Santo, amén, gloria a Dios, voy a tomar asiento hermanos, aleluya, bendito el nombre del Señor, am, estudiando esta, esta palabra hermanos, este, le puse como tema, viviendo en obediencia y en el Espíritu, gloria a Dios, en el Espíritu Santo de Dios, un poco largo el tema, pero, eh, leyendo la palabra, eso es lo que pude anotar, gloria a Dios, hermanos, 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 empezando con el verso uno del capítulo quince, podemos ver que, este, Samuel, le dice a Saúl, le recuerda a Saúl, y le dice, este, le dice estas palabras, después, después Samuel dijo a Saúl, Jehová, me ha enviado, a que te, un, 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 me ha, aleluya, Jehová, Samuel, después Samuel dijo a Saúl, Jehová, me envió, a que te, un, 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 su pueblo Israel. Ahora pues, está atento a las palabras de Jehová. Un recordatorio hermanos que Samuel le da a Saúl. Gloria a Dios. Y el verso 2 dice, así ha dicho Jehová de los ejércitos. Yo castigaré lo que hizo Amalet al Israel, al oponérsele en el camino cuando subía de Egipto. Gloria a Dios. Hermanos, leyendo esta historia, empezando del verso 1 hasta llegar al 16 y luego continuar con el 15, a mí con el 16, verso 1 en adelante, pude entender hermanos de que Samuel, un siervo de Dios, un profeta, que estaba para estar entre medio de Dios, el que traía la orden a los grandes, a los reyes, al que le traía esa palabra, hermanos, de parte de Dios. Y Samuel viene y le dice a Saúl, Gloria a Dios. Dios no se ha olvidado de lo que Amalet hizo contra el pueblo de Israel. Cuando ellos caminaban, gloria a Dios hacia la tierra prometida, gloria a Dios, Amalet se opuso a que ellos no llegaran a la tierra prometida. Entonces, Dios no tarda su promesa. Dios no tarda en bendecir. Cuando él dice que va a bendecir, él bendice. Y cuando él dice que va a maldecir, también maldice. Gloria a Dios, Aleluya. Este mensaje, este tema, para algunos predicadores, yo no me considero un predicador, solamente un poco lector de la palabra y lo que pude entender, pero para algunos predicadores profesionales de hoy en día, para ellos, este mensaje es como un mensaje, hermanos, fuerte, donde masoquista le llaman a algunos. Gloria a Dios, porque usted pudo leer los cinco versículos que leímos, Dios, donde Samuel le dice a Saúl, Jehová dice que va a castigar a Amalet. ¿Por qué va a castigar a Amalet? Por haberse opuesto ante Israel. Fíjese, por haberse opuesto al camino que ellos llevaban a las tierras prometidas. Entonces, le da la orden a Saúl, gloria a Dios, palabra que viene de Jehová. Y Samuel viene y le dice, Saúl, dice Jehová que va a castigar a Amalet. gloria a Dios, aleluya. Así de que prepárate y ve, alista tu ejército, 200 mil hombres, gloria a Dios, más 10 mil, 210 mil hombres preparados para pelear contra Amalet, para destruirlo. Y así fue. Dice la palabra que Saúl llevó a su ejército y acabaron a filo de espada. Gloria a Dios. Él obedeció, ¿verdad? Obedeció. Saúl acabó con Amalet. Pero fíjese que no obedeció. Aleluya. Trató de hacer el, ¿verdad? Como todo, a gobernante de hoy en día. Hoy en día los gobernantes, hermanos, este, tienen tanta política que cuando quieren el voto, ofrecen tantas cosas. Pero ya cuando están allí en el lugar, ya no es lo mismo. Ya no es lo mismo, hermanos. Gloria a Dios. Así es de que, así pasó con Saúl, hermanos. Debido a eso, le vino maldición. Dice el verso 2, mire, así ha dicho Jehová Jehová de los ejércitos. Yo castigaré lo que hizo Amalet a Israel al oponérsele en el camino cuando subía de Egipto. El verso 3. Ve pues y hiere a Amalet y destruye todo lo que tiene, todo lo que tiene. Y no te apiades de él. Mata a hombres, mujeres, niños y aún los de pecho, vacas, ovejas, camellos y asnos. ¡Wow! Entonces, si Dios castiga, ¿verdad, hermanos? Dios castiga. Dios es amor, pero también castiga. Si nosotros creemos este evangelio, si nosotros hemos creído desde Génesis a Apocalipsis, lo que la palabra está escrita, Dios castiga. ¡Gloria a Dios! ¡Aleluya! Así es de que, ¿por qué castiga a Dios? Dios no da una oportunidad. Saúl era el rey de Israel. Samuel le anticipa y le dice, Jehová Dios me envió para que te ungiese, para que fueras el rey de Israel. Ahora pues le dice, pon atención a las palabras que te voy a decir. Haz caso a las correctas. No las hagas a tu favor. Porque eso es lo que nosotros los seres humanos hacemos, hermanos. Hacemos lo que nos conviene. Entonces, mire el verso 4. Saúl, pues, convocó al pueblo y les pasó revista en Talaí, 200 mil hombres. A mí, 200 mil de a pie, 10 mil hombres de Judá. Y viniendo Saúl a la ciudad de Amalé, puso emboscada a el valle. Y luego dice el 6. Y dijo Saúl a los ceneos, ídolos apartados y salid de entre los de Amalé, para que no os destruya juntamente con ellos. Porque vosotros mostraste misericordia a todos los hijos de Israel cuando subían de Egipto. Y se apartaron los ceneos de entre los hijos de Amalé. Estudiando yo, hermanos, esta palabra, los aseos, dice que es una tribu que estaba por allí entre medio de los amalecitas. Una tribu que eran descendientes de Caín. Entonces, Saúl entendió que estos hombres no debían de pagar por lo mismo que los amalecitas tenían que pagar. Y vino él y les anticipó y les dijo que se apartaran, que salieran de ahí, porque los amalecitas iban a ser castigados. Así de que los hombres salieron y se fueron para sus lugares para librarse de lo que venía. Y Saúl derrotó a los amalecitas desde Abilá hasta llegar al sur, que está en el oriente de Egipto. Y tomó vivo a Agat, rey de Amalé. Pero a todos el pueblo mató a filo de espada. Gloria a Dios. Y Saúl y el pueblo perdonaron a Agat y a lo mejor de las ovejas, oiga, y del ganado mayor de los animales. Y continúa diciendo, hermanos, miren, engordados de los carneros y de todo lo bueno, y no lo quisieron destruir. Más todo lo que era vil y despreciable, destruyeron. Y vino palabra de Jehová a Samuel, diciendo, me pesa haber puesto por rey a Saúl, porque se ha vuelto en pos de mí y no ha cumplido mis palabras. Y se apresumbó Samuel y clamó a Jehová toda aquella noche. Entonces, hermanos, Saúl desobedeció. A pesar de que acabó con todos los amalecitas a filo de espada, pero no hizo caso a la palabra del Señor. O sea, ¿qué tiene que ver esto con nosotros? Aquí hay una palabra que me dice a mí que si no hace, si hacemos las cosas a medias, es como que no las hagamos. Y fíjese que otra palabra que venía a mi mente es de que Saúl fue ungido por Dios para ser rey de Israel. Y aún siendo ungido, recibió maldición, fue castigado. Ahora, ¿qué palabra los trae a nosotros? ¿Qué los puede decir esta palabra a nosotros? Es de que esperemos en Dios, decía yo, de que si estamos haciendo lo malo, esperemos en Dios que no hayamos sido llamados. Porque cuando somos llamados por Dios, hermanos, aunque seamos llamados por Dios, viene el castigo al ser humano. Y no se libra, no se libra, aunque haya sido ungido, hermanos. Gloria a Dios, aleluya. Así de que esta palabra, hermanos, este, me trae mucho a lo presente, aleluya. Dice aquí, y dijo Saúl a los cesneos, idos, apartados y salir de entre los de Amalet. O sea que, él sabía, hermanos, él sabía quién había hecho lo bueno delante de Dios, fíjese. Entendía él el momento, él sabía que había que apartarlos, pero, este, hizo lo que le convenía a continuación. Acabó con todo ser humano, pero dejó lo más mejor. Dejó al rey y dejó a lo mejor de él. Así de que Dios tenga misericordia, hermanos, de nosotros. Gloria a Dios, aleluya. Así de que por eso, el tema es obediencia. Gloria a Dios viviendo a Dios viviendo en obediencia y en el espíritu. Por eso fue que también leímos en el capítulo 16, el verso 13, dice, y Samuel tomó el cuerpo, el cuerno, perdón, del aceite y lo ungió en medio de sus hermanos. Y desde aquel día en adelante, el espíritu de Jehová vino sobre David. Gloria a Dios. Se levantó luego Samuel y se volvió a ramar. Gloria a Dios. Dios. Hermanos, este, miremos lo que los dice en el verso a primera, Samuel. Gloria a Dios. Aleluya. Miremos lo que les dice, hermanos, en el libro de Deuteronomios, capítulo 4, verso 10. Bendito el nombre del Señor. Deuteronomios 4, 40, perdón. Empezando del 39, dice, aprende pues hoy a reflexión y reflexión en tu corazón que Jehová es Dios. Arriba en el cielo y abajo en la tierra. Y no hay otro. Y guarda sus estatutos y sus mandamientos. Deuteronomios, capítulo 4, verso 39 y 40. Y guarda sus estatutos y sus mandamientos. Los cuales yo te mando hoy para que te vaya bien a ti y a tus hijos después de ti y prolongues tus días sobre la tierra que Jehová tu Dios te da para siempre. Dios, hermanos, lo dice aquí. Aprende pues hoy a reflexionar. Amén. Que aprendamos a reflexionar. Lo dice. En tu corazón. Que Jehová es Dios. Arriba en los cielos y abajo en la tierra. Y no hay otro. O sea que Dios está en los cielos. Está debajo de las piedras. Dios está en los cielos. Está en lo más oscuro del planeta tierra. Donde usted cree que se esconde. Ahí está Él. Amén. Ahí está Él para juzgar al mundo. No ocupamos a estar en un lugar donde digamos que allí estamos seguros porque Él allí está para juzgarlos. Y dice el verso 40. Y guarda sus estatutos y sus mandamientos. Los cuales yo te mando hoy para que te vaya bien a ti y a tus hijos. Fíjense que mire el cambio, ¿verdad? El cambio es de que si guardamos los mandamientos. ¿Cuáles son los mandamientos, hermanos, que Dios nos pide que guardemos? Honrar a nuestros padres. ¿Verdad? Ustedes saben los diez mandamientos. gloria a Dios y dice la palabra y para que tengas larga vida y para que tus hijos tengan larga vida. Dice tus hijos después de ti y prolongues tus días sobre la tierra que Jehová tu Dios te da para siempre. Bendito el nombre del Señor. Mire qué bonito, hermanos, el obedecer a Dios. El obedecer los mandamientos de Dios. El cambio es larga vida. Amén. ¿En cómo podemos aplicar esta palabra, hermanos? Le decía yo a una persona hace poco que hay tanto joven que hoy en día se está yendo a la sepultura. jóvenes que tal vez tenían larga vida, tal vez eran estudiantes, tal vez eran buenos en el estudio, estaban estudiando, qué sé yo, para maestro, para lo que sea, pero con ellos traían ciertas, ¿cómo les diré? Ciertas mañas, ¿verdad? Ciertos vicios. Y al traer ciertos vicios, tal vez iba manejando borracho, endrogado, y hasta ahí terminó la vida. Entonces los días se acortaron. Pero cuando nosotros caminamos, cuando nuestros jóvenes caminan en obediencia a Dios, cuando nuestros jóvenes atienden al llamado de Dios, los días son largos en la tierra. Hay tantas enfermedades que vienen, hermanos, a veces causadas por los vicios mismos. Y de todo eso, a veces los libramos cuando nosotros no practicamos tales cosas. Así es de que, dice que nuestros hijos hasta nuestra tercera generación alcanzan. O sea, es decir, yo hice algo bueno y mis nietos van a recibir algo bueno. Yo hice algo malo, mis nietos van a recibir algo malo. Eso es lo que quiere decir la palabra. Así es de que hasta la tercera generación, dice la palabra. Gloria a Dios. ¿Cuánto nos estamos gozando, hermanos, en esta hora? Bendito el nombre del Señor. Déselo al Todopoderoso. Que Él es el que paga, hermanos, conforme nuestras acciones. Así es de que, gozémonos con la palabra del Señor. Dice el verso 16 del capítulo 16, capítulo 16, verso 1, dice, Dijo Jehová a Samuel, ¿hasta cuándo llorarás a Saúl? Habiéndolo yo desechado, para que no reine sobre Israel. Dice, llena tu cuerno de aceite y vete, enviaré a Isaí de Belén, porque de sus hijos me he provisto de rey. Si se dan cuenta, empezamos, hermanos, donde un rey está siendo condenado por no haber hecho las cosas bien. Pero Samuel continúa en su trabajo y Jehová le dice, vete, ve y prohébeme, prohébete de este joven. Hablando de David, gloria a Dios. Ya sabemos toda la historia, hermanos, de que tenía varios hermanos y que él trajo los mayores para que fuesen uno de ellos, tal vez, el líder. Pero Dios conoce los corazones. Dios conoce su corazón y el mío. Y él sabía que faltaba el que iba a ser el rey próximo de Israel, que era David. El que pastoreaba las ovejas. El que dice la palabra que tenía el corazón conforme al corazón de Jehová. Gloria a Dios. Aleluya. Por eso el tema dice, viviendo en el espíritu también, obediencia y en el espíritu de Dios. Y el espíritu de Dios, porque hay varios espíritus. Por eso dice aquí, en el espíritu santo de Dios. Porque ya vamos a ver otro versículo. Entonces, hermanos, podemos ver aquí que le dice, Dijo Jehová a Samuel, ¿hasta cuándo llorarás a Saúl? O sea, Samuel sentía dolor, hermanos, porque a lo mejor había convivido mucho con Saúl. Pero le dice, ya olvídate de Saúl. Ya su tiempo terminó. Pero no terminó porque Jehová quiso que terminara. Sino que el tiempo de Saúl terminó porque sus acciones. Porque no obró como Dios le había ordenado. Aleluya. Así es de que pongamos atención a esta palabra, hermanos. A lo mejor Dios los ha puesto en un lugar para dirigir a lo mejor nuestra familia. A lo mejor para dirigir un grupo de gente. A lo mejor para dirigir una iglesia. Yo sé que estoy por los medios predicando esta palabra. A lo mejor Dios puso a un pastor para dirigir una iglesia. Aleluya. Pero hay que hacer las cosas bien porque si no viene aquí la ordenanza de Dios. Se pierde, hermanos. Se pierde. Aunque queramos seguir adelante. Pero se pierde lo que Dios tenía para ese siervo, para esa sierva. Y es que lo podemos ver aquí en el verso 1. Y le dice, ¿para qué llora ya Saúl? Saúl ya pasó a otra página. Mejor fíjate en el próximo que viene para ser el rey de Israel. Dice la palabra, gloria a Dios, en el verso que leímos, hermanos. Y Samuel tomó el cuerno del aceite y lo ungió en medio de sus hermanos. Y desde aquel día en adelante, el espíritu de Jehová vino sobre David. Se levantó luego Samuel y se volvió a ramar. Gloria a Dios. La unción, hermanos, del espíritu, la unción de Dios viene por más de una razón. Unción y una de ellas es cuando él va a elegir a un rey, a una persona para que sea el conductor de su palabra. De lo que él le indica ser. Y hay unción también para poder tener el espíritu de Dios. En este caso, David fue ungido para dos razones fuertes. Podríamos decir más de dos, pero dos fuertes y una fue para poder ser el próximo rey de Israel. Y la otra, para que el espíritu de Dios pudiera estar en David, para poder hacer las cosas bien. Y es que necesitamos el espíritu de Dios. Si el espíritu de Dios en nuestro corazón no avanzamos, hermanos. No avanzamos. Y no necesitamos danzar, no necesitamos hacer tantas cosas. Que son buenas, porque está en la Biblia. Pero Dios quiere que el espíritu de él permanezca en nosotros. Cuando usted siente aquel escalofrío, cuando escucha una palabra, cuando se goza en alabanza, el espíritu de Dios está allí. Cuando usted está en casa y tiene el deseo de venir a la iglesia, que apenas es jueves y usted está pensando en el viernes, es jueves y está pensando en el domingo. Hermano, el espíritu de Dios lo está tocando, ya está obrando el espíritu de Dios en usted. Así de que no dejemos apagar el espíritu de Dios en nuestro corazón. Esta palabra los trae, hermanos, de que cuando el espíritu santo sale de nuestras vidas, peligramos. Peligramos de muchas razones. Aleluya, gloria a Dios. Yo me gozaba, hermanos, en esta palabra, aleluya. Porque decía yo, este, a veces nosotros somos bien débiles, hablo por mí, hermanos, de que cualquier cosa a veces los baja la moral y decimos, no voy a seguir porque ahí los hermanos ni saludan. Ahí los hermanos son poquitos, puros serios hay, hermanos, y tantas cosas que a veces ponemos nosotros bien mínimas. Pero Dios, hermanos, Él castiga con mano fuerte. Y es mejor, hermanos, servir a Dios, llegar a Él, dice la palabra, sin un ojo, sin una mano, pero llegar al final, hermanos. Gloria a Dios, aleluya. Y entonces, podemos ver aquí, hermanos, que David es ungido. Gloria a Dios por medio de Samuel. Gloria a ordenanza del Todopoderoso. Y desde aquel día, en adelante, el Espíritu de Jehová vino sobre David. Gloria a Dios. David lleno del Espíritu Santo. Aleluya. David, hermanos, no se espumó cuando él sabía que iba a ser el próximo rey de Israel. Mire lo que hizo David. En el verso 23, en el verso 23, dice la palabra. Y cuando el espíritu malo de parte de Dios venía sobre Saúl, David tomaba el arpa y tocaba con su mano. Y Saúl tenía alivio y estaba mejor y el espíritu malo se apartaba de él. Por qué le digo yo de que había que mencionar el espíritu de Dios es que hay muchos espíritus, hermanos. Hay personas que van a ser simulacros aprendidos, pero el espíritu santo de Dios es real. Y en este caso, hermanos, Saúl estaba siendo abatido por un mal espíritu. puesto, ¿por quién, hermanos? Por Dios. Puesto por Dios. Es lo que la palabra dice. Miren. Puesto por Dios. Entonces, quiere decir que hay que tener cuidado, ¿verdad? Porque Dios, hermanos, una vez más es amor, pero también pone malos espíritus en el ser humano cuando el ser humano no hace lo que Dios le ordena hacer. Gloria a Dios. Lo otro que podemos ver aquí es que David, hermanos, lleno del espíritu, tocaba el arpa y dice que cuando él tocaba el arpa, claro, lleno del espíritu santo de Dios, dice que aquel mal espíritu que obraba en Saúl, dice que menguaba en Saúl, podía sentir paz. Entonces, quiere decir, hermanos, de que es una bendición, hermanos, para los músicos que tocan un instrumento, ¿verdad? Cantar esas alabanzas que, ¿cómo lo gozamos? Es necesario estar lleno del espíritu de Dios también. Cuando el espíritu de Dios está en nuestro ser, no hay el diablo, no hay enemigo, hermanos, no hay espíritu malo alrededor que pueda contra nosotros. Cuando adoramos a Dios con libertad, cuando adoramos a Dios creyendo que él es el todopoderoso, creyendo que él nos dio la vida y que él nos dio la oportunidad de poderle adorar. Porque desde allí viene, hermanos, la bendición, el poder tener el privilegio de ser adoradores de Dios. Como en este caso, David fue ungido para el próximo rey, pero él no estaba tanto pensando en que se iba a poner la corona, sino que en adorar a Dios. Adorar a Dios solamente, así es de que cuando nosotros adoramos a Dios con libertad, con el entendimiento, entonces vienen las otras cosas, vienen los rangos, viene la bendición de parte de Dios, donde somos bendecidos, donde somos bienaventurados, aquí en la tierra y en el cielo. Porque la palabra bienaventurados dice que el significado de la palabra bienaventurados es bendecido dos veces, bendecido en la tierra y bendecido allá en los cielos. Así es de que yo no le veo algo que no le pueda entender a esta palabra, hermanos. Estamos viendo un cuadro donde Saúl desobedece. Gloria a Dios y por alguna razón perdonó la vida de aquellos animales gordos, de aquellos animalitos que tenían a lo mejor valor y dice la palabra que destruyó lo más vil. Gloria a Dios, aleluya, porque le decía al principio, el hombre va tras siempre los beneficios propios, pero cuando pasa eso, viene también la recompensa de Dios contra nosotros. Así es de que la palabra, hermanos, en esta hora ha sido clara y miremos otros versos que está en primera. Juan 1415, hermanos, hermanos, si usted lo encuentra, me lo lee, por favor. Juan, ¿sería San Juan, San Juan, San Juan, San Juan, San Juan, San Juan 1415, dice, si me amáis, guardad mis mandamientos. El 16, dice, y yo rogaré al Padre y os dará otro Consolador para que esté con vosotros para siempre. Mire qué regalo de Dios, hermanos. Cuando nosotros guardamos los mandamientos de Dios, Dios todo el tiempo, hermanos, trató con el pueblo de Israel, hermanos, que guardasen los mandamientos. Le decía, no amarás a dioses ajeno delante de mí, ni te inclinarás a ellos. Gloria a Dios, aleluya. Pero el pueblo, hermanos, cuando se sintió un poco solo, cuando Moisés subió a la montaña para adorar a Dios, para traer aquellas tablas de la ley, que encontró haciendo al pueblo israelita, haciendo becerros de oro. Se encontraron sin Dios, hermanos. Aquella gente que venía de Egipto, en el desierto, que dice que cuando ellos tenían hambre, Dios le mandó maná del cielo. Cuando ellos, aleluya, tenían sed, le dijo a Moisés, toca la roca, y la roca vertirá agua. Dios lo hizo, hermanos. ¿Cuántos lo creen que Dios lo hizo? Aleluya. Cuando, miren, cuando ellos se cansaron de comer maná del cielo, pidieron carne. Dice la palabra que Dios les mandó aquella cosecha de palomas para que comieran carne. O sea, Dios estuvo con el pueblo de Israel, hermanos. En el momento, dice que cuando el sol estaba fuerte, Dios mandaba aquella nube para que fuera arriba de ellos. En la oscuridad, Dios les mandaba la claridad, hermanos. Fuego para que pudieran ellos alumbrarse. Y aún ellos, al encontrarse un momento allí solos, cuando Moisés estaba recibiendo la palabra de parte de Dios, se inventaron traer todas las prendas y hacer un becerro de oro. Hacer becerro de barro. El pueblo, hermanos, de hoy en día, hoy en día, están adorando a un becerro de oro. Están adorando a un muñeco de barro. Usted no me dejará mentir. Hace unos meses atrás, cuántos sacrificios se hizo, hicieron haciendo esas caminatas, hermanos, con cruces, con estatuas en el hombro, haciendo sacrificios pelados de las rodillas, según para perdón de pecados, cuando que el Todopoderoso es el único a quien tenemos que adorar. Él es el único a quien tenemos que arrodillarlos. El Dios que hizo los cielos y la tierra. El que hizo el mar. El que hizo los cielos y la tierra. El verso que leímos anteriormente dice que Él está en los cielos y está en la tierra. Él está en la profundidad del mar. Ahí está Él. Porque allí existe animales que tienen espíritu de vida. Espíritu de vida que Él fue el que la dio. Entonces, Él está en el fondo del mar también. El Todopoderoso, a quien usted y yo adoramos en esta hora. Al que no nos permite estar callados cuando estamos en el culto, porque estamos contentos, reconocemos que Él es grande en misericordia. A quien merece todo aplauso, quien merece toda gloria y toda honra. Él es a quien nosotros adoramos. No es a nadie hecho de barro ni de oro. Aleluya. Gloria a Dios. Leamos otro verso más y vamos a ir terminando, hermanos. No pienso cansarle. Gloria a Dios. ¿Ya se cansaron? Bendito el nombre del Señor. Ezequiel 36, 27. Miremos qué lo dice. Si lo encuentran, me lo lee, por favor. Ezequiel, capítulo 36, verso 37. 37, 36. 27, si lo encuentran, me lo lee. Si lo ha dicho Jehová, el Señor, aún seré solicitado por la casa de Israel para hacerles esto. 27. Ah, el 27. 27, y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos, igualdéis mis preceptos y los pondráis por obra. Amén. Amén, hermano. Amén. Amén, gloria a Dios. Gracias, hermano. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Dios quiere que guardemos, ¿verdad? Aleluya. Que guardemos, ¿qué? Mis preceptos, dice. Aleluya, gloria a Dios. Cuando Dios los promete poner dentro de nosotros su espíritu santo, es con un propósito de que permanezcamos en Él. En Él, aleluya, así y Él los promete vida eterna. Así es de que, mire el cambio, ¿verdad? La diferencia, la paga. Gloria a Dios cuando nosotros permanecemos en Él. Porque Dios primero los dio el espíritu de vida, porque Él es dador de la vida. Gloria a Dios. Luego también, Él los quiere dar el espíritu santo. Gloria a Dios. Dios los da la vida, hermanos, y también el espíritu santo. Aleluya. Así es de que Él es el dador, hermanos, de todo. Gloria a Dios, lo que nosotros podamos obtener. Así es de que, pidámosle al Señor la oportunidad de poder obtener ese espíritu santo siempre en nosotros. Gloria a Dios. Yo sé que usted tiene el espíritu santo, porque somos sellados. Cuando venimos a Él, Dios promete sellarlos con su espíritu santo. Ya somos libres de tantas cosas, hermanos, en el mundo. Así es de que, gloria a Dios por ello, porque Dios los ha prometido eso. Entonces, mire lo que dice también, y vamos a ir terminando ya. Isaías 61, gloria a Dios, en el verso 1. Isaías 61, verso 1. Dice, el espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí, porque me ungió. Jehová me ha enviado a predicar buenas nuevas de los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los captivos y a los presos apertura de la cárcel. Gloria a Dios, aleluya. Me gozaba, hermanos, con esta palabra, me gozaba anoche, porque aquí Isaías, 700 años antes de que Cristo viniera, él estaba profetizando por medio de Jehová, que venía el Libertador, venía el Todopoderoso. Gloria a Dios, aleluya. Y él dice, el espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí. En ese tiempo, hermanos, él podía sentir el espíritu de Dios, podía sentir que el Todopoderoso venía 700 años hacia adelante. Gloria a Dios, Isaías, profeta, hablando allí. Y dice, está sobre mí, porque me ungió Jehová. Me ha enviado a predicar buenas nuevas a los captivos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los captivos y a los presos apertura de cárcel. O sea que Dios, hermanos, castiga al ser humano. Pero también es amor, fíjense, que él estaba preparando a su Hijo, a lo más amado, a lo más preciado, estaba preparando para venir a dar apertura a las cárceles. Apertura a aquellos corazones encarcelados. Para mencionar el día de salvación. Él venía, Cristo venía para predicarle al Matil, al que estaba, el que se sentía tribulado, al que se sentía que ya no valía nada. Gloria a Dios, aleluya. No más que los israelitas lo crucificaron, ¿verdad? Pero fíjense que todo es propósito de Dios. Al crucificarlo, los israelitas, dice la palabra, a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Más a los que le recibieron, les dio potestad de ser llamados hijos de Dios. Y ese es usted y yo. A los israelitas despreciar a Jesús, vino la salvación para los gentiles. Y por eso que usted y yo, Dios ha tenido misericordia. Que estábamos perdidos, hermanos. No estábamos en el paquete, estábamos a un lado. Pero Jesús vino a la cruz del Calvario para redención de pecados. Para el más vil pecador, vino Jesús. Así es de que, adelante, hermanos, en la orden del Señor. Adoramos a un todopoderoso, a uno que pone reyes y quita reyes. A uno que adoramos a uno que hizo al ser humano únicamente para adorarlo a Él. Y que Él paga bien cuando lo hacemos así. Dios bendiga. Gozémonos, hermanos. Espero no haber descansado. Porque Dios vive y permanece para siempre. Dios me lo bendiga. Y queda mi hermano con nosotros. Aleluya. Amén.